Para ser racista se necesita una primera condición, tres, uno, ser absolutamente idiota, dos, ser absolutamente ignorante de la ciencia, y tres, ser medio loco. Prefiero que me digan loco, prefiero que me digan loco. No, y además, y la cuarta, que la ciencia ha probado hasta el aburrimiento, hasta el cansancio, que no hay razas superiores ni inferiores a otras. ¿Cuántas razas posee usted, don Andrés? Cinco. Cinco. ¿Cuáles cosas?